Como una muestra de confianza y participación cívica, los morelianos tomaron las calles del Centro Histórico para admirar el desfile conmemorativo por el 250 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pagón, un evento que destacó por la gran convocatoria y la alegría de miles de familias que se dieron cita en la capital michoacana. Con los aviones de la Fuerza Aérea Militar surcando el cielo de la capital michoacana, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el desfile cívico-militar. En esta ocasión, como atractivo del desfile cívico-militar, se contó con la participación de diferentes planteles militares, incluyendo ocho aeronaves que brindaron un majestuoso espectáculo que los miles de morelianos pudieron disfrutar en compañía de sus familias. Al final del contingente, se presentó el agrupamiento montado con la representación de asociaciones de charros de Morelia, la Asociación de Amigos de Caballo, Regimiento de Caballería de la Constitución de Zacapu y el Regimiento de Caballería de los Cuerudos de Apatzingán. El parte oficial fue dado a conocer por mandos del ejército, quienes detallaron a las autoridades presentes que hubo saldo blanco, lo que demuestra la confianza que existe entre los morelianos por salir a las calles y disfrutar en familia de las fiestas que se celebran en la capital de Michoacán. Con imágenes de César Flores, Altorrenoticias.